Queremos aquí frente a ustedes entregar personalmente las constancias que los acreditan del Instituto Federal Electoral como candidatos a nuestra fórmula al Senado, Pancho Burques y Chito Díaz, así como a nuestros representantes federales, candidatos federales por Hermosillo, Alejandra López y Damián Cepeda, porque queremos reconocerles públicamente su esfuerzo, su trabajo que han venido desarrollando y porque estamos seguros que el día primero de julio nos darán solo triunfos, que vienen de procesos internos democráticos y que nos han fortalecido enormemente. Hago entrega de estos documentos que los avalan como nuestros candidatos y que hoy el Partido de Acción Nacional presenta ante los honorentes. Florencio Díaz Almenta. Francisco Burques, Valenzuela, Pancho, Alejandra López-Norriega, Alejandra López-Norriega, Damián Cepeda, Damián Cepeda, Damián Cepeda, Damián Cepeda, Damián Cepeda. Estamos muy contentos porque el Partido de Acción Nacional hoy se encuentra más fortalecido y unido que nunca. Nuestros gobiernos han sabido dar resultados en estos dos años, más de dos años del gobierno estatal y nuestros gobiernos municipales, así como nuestro gobierno federal, han dado resultados a nuestros verdaderos jefes, los ciudadanos, con acciones concretas y con obras que están a la vista. Es este próximo viernes en la Plaza Bicentenario a las 6 de la tarde. Así es, ¿verdad? Sí, todos juntos. Todos juntos.